Hola, muy bien, ¿ustedes? Muchas gracias. Pero bueno, pues si me hiciste encontrado porque te sacaba un proyecto, ¿qué pasa en la mente de Ana Topo cuando dices ya valió el proyecto? ¿Ya valió? ¿Por qué? ¿Porque se va? Porque se siente bonito haber estado en él, si se sienten los sentimientos encontrados porque te encariñas con los proyectos, que yo en realidad hice una actuación especial, entonces fue poquito. Aparte de encariñarte, es una novela que ya... Ya era la segunda, exacto, sí, muchos recuerdos de la primera y de esta, pues también poder ser parte de este proyecto también es bien bonito. ¿Y ahora qué sigue para ti? ¿El proyecto descansa? ¿Tú más vacaciones? ¿Qué sigue? Pues quiero seguir trabajando, estoy valorando, me han llegado proyectos pero todavía no he decidido, ya que llega uno bueno, ya les diré. ¿Proyectos de qué? ¿Televisión? ¿Reality? ¿Series? ¿Reality? Me han hablado mucho por reality, pero la verdad es que con una niña de ocho años es complicado, entonces he decidido esperarme a que salga un proyecto más importante. ¿Qué más que tú dijiste más tiempo ya a esta edad? Pues para la escuela, las cosas que me salieron son fuera de México, entonces dije, no puedo, no puedo, yo con una niña de ocho años es difícil estarle moviendo su mundo y estarle moviendo las cosas, entonces creo que es momento de esperar a que salga algo importante. ¿Pero ya te vayas con su papá cuando hay que trabajar los dos? Prefiero estar cerca de ella, todo el tiempo. No, digo, es que las últimas veces que hemos platicado nos he dicho que las cosas ya están controladas, pues. No hablo del tema, perdón. Oye, ahorita que decías de reality y de fuera de México, hablamos de la casa de los famosos, ¿te invitaron a esta última gala? También, por ahí. Mira, yo sé que ahorita los realities son súper importantes y que a la gente le encanta, pero no es lo mío, no es, más bien no es lo que yo ahorita pretendo hacer, entonces voy por otro lado. Y luego también este tipo de reality se prestan para que los demás compañeros, pues, quieran saber más de tu vida privada, de tu vida pasada. A mí me gusta trabajar en telenovelas, actuar, me gusta hacer personajes, eso es lo que a mí me encanta y mientras pueda hacerlo, pues, prefiero esperarme para ese tipo de cosas. Los realities, me encanta que a la gente les guste, conocernos en otras etapas, pero no es lo mío, esperar un proyecto nuevo. ¿Y del amor cómo anda? ¿Qué te ha ido todo? ¿Vamos a ver la emparejada, no hay una pareja? Pues, solo Dios sabe. No, ahorita estoy contenta, este, sin pareja, pero feliz. ¿Pretendiente? Espero que toda la vida haya. No, pues, obviamente, cerrar al amor jamás, 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 pero, sí, esperando una persona buena que llegue. ¿Por qué te quieres casar? No, 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 es mi intención, simplemente tener al lado una persona que, pues, que sea de buen corazón, ¿no? Una buena persona, un buen hombre, en toda la extensión de la palabra. ¿Ya has tenido buenos hombres de tu vida? Claro que sí. Sí, sí. ¿Y lo cuentan los juntos? No, otro día los juntos, Gabriel Soto. Oye, no, a ver, maravillé.